Eso Buenas noches mi gente Pelotas con Balán Hoy nos encontramos con una de las figuras más más importantes que ha tenido nuestro fútbol peruano El invitado de hoy realmente pues le agradezco por la amistad que me ha brindado, pero yo toda la vida pues este, cuando me iniciaba en el fútbol este, los admiraba, los veía por la televisión y después de todo ese tiempo pues este, después se ha podido alternar con ellos en los campos de fútbol, así que le doy la bienvenida a mi amigo Eusebio Casuso, más conocido como el Chevo, Chevito Chevito, muchas gracias por venir acá acompañándonos acá, sabes que siempre es un honor compartir contigo Andrés, a ti también, por esta diferencia que me das y bueno para acá conversar de cosas que nos han sucedido y como nos ubicamos como nos encontramos e hicimos una gran amistad que hasta ahora lo tenemos, ¿no? Así es tú sabes que, como te digo Chevito la admiración, primero que antes que nuestra amistad pues yo siempre los admiré a tu promoción a toda esta gente que nos llenó de orgullo y gloria al fútbol peruano y fueron también los culpables de que a nosotros se nos vea tan mal porque ustedes jugaron, ustedes jugaron también ganaron todo, que nosotros cuando vinimos de atrás no ganábamos nada y se nos veía malísimo duró mucho, duró mucho, la verdad que duró mucho pero gracias a ustedes, gracias a ustedes pero también, bueno, ya el fútbol hay que seguir dándole y después viene lo positivo, ¿no? como que después de 37 años claro, porque ahí te estoy diciendo ahí te estoy diciendo, ustedes fueron la gloria nos tocó a nosotros empezar a tapar esos huecos y estos chicos salieron, pero que bien es así Balán, el fútbol te da tantas sorpresas tantas sorpresas que veías antes como tú me ibas a decir ¿no? ¿cómo te veía antes? yo estaba chico y lo veía a ustedes a mí también me tocó no lo vi a Chumpitás no lo vi a Panadero este... vi a Julio Meléndez sentadito y pagando 50 centavos en la televisión y después jugaba contra él o con Chumpitás siendo mi compañero en una selección es lindo, ¿verdad Chevo? y a la final de mi carrera tener a mi lado ahí en los Estados Unidos a Pelé imagínate entonces eso lo que el fútbol nos da eso lo que el fútbol nos da yo me acuerdo eliminatorios España 82 ver todas las eliminatorias y siempre estaban ahí ustedes nosotros todos ahí pegados al televisor para nosotros eso es lo que nos motivaba a jugar algún día quiero ser como Chevo Catozo todos los alqueros de mi barro querían ser Chevo Catozo todos querían ser Guillermo La Rosa todos Uribe, Cubilla fue realmente una época dorada para el fútbol peruano ¿no? sí, sí, sí la época el Perú siempre tiene buenos jugadores muy buenos jugadores por algo se clasificó 70, 78, 82 y estuvimos a punto el 86 México pero el fútbol es eso se juega se pierde se empata o se gana lo que uno necesita es ganar a veces nos falta algo como le damos nos falta algo como la suerte nos faltaba la suerte pero ya esa suerte ha venido Chevito permíteme que te invito un trajito maestro por favor acompáñenos ¿qué entonces traes para el Chevito? sorpréndanlo esta noche tan fría tenemos un Vitoria Chirá Reserva 2018 una nueva edición de Taberneros se lo merece Chevito es calidoso para mí nomás algo simplito pero que sea con Taberneros ¿qué me trae? es un chicano clásico clásico que bueno gracias gracias Chevito salud gracias por estar aquí en la casa con nosotros salud salud así es Chevito cuéntanos Chevo que estás haciendo ahora que es lo que a que te estás dedicando bueno yo personalizo lo que soy arquero y estoy en Miraflores felizmente que la municipalidad de Miraflores nos brinde esas facilidades si esas facilidades es trabajar en los subcampos y ahí estoy personalizado he tenido varios chicos preparando los arqueros y que se han ido a provincia a Copa Perú que bueno estoy en eso y bueno pues esperando también que de repente por ahí se aparece la oportunidad de trabajar en algún club ¿no? sería interesantísimo imagínate un arquero de mundial un arquero de todas las selecciones yo creo que tiene que estar fijo yo soy de esas personas que creen que que una parte de motivación y la otra parte pues de toda la experiencia que tienen cuando un un jugador ha sido este ha tenido el recorrido que tiene que estar en un plantel tiene que estar en un plantel ¿no? es cierto lo que es arquero usted sabe que es un puesto muy difícil y hace poco estuve en en Uruguay en Uruguay vine hace cuatro días atrás vine y fui a Plaza Colonia que es un club que está en la Liga 1 y tuve la oportunidad de ver cómo trabajan no solamente lo que es arquero sino en general en general todo es cómo se organizan cómo viene cómo captan a los chicos del interior porque Plaza Colonia perdón Colonia que es la ciudad ¿no? este ahí está el equipo Plaza Colonia entonces cómo hacen cómo los traen a los chicos del interior ¿no? los traen de 160 kilómetros 140 kilómetros los traen allá uno me dirá pero el viaje es tanto duro no lo que pasa es que son autopistas libres de tránsito que en una hora o en un día están ahí y Uruguay es pequeño también claro que bueno los llevan los traen y los llevan esa es la pregunta de todos los que estamos involucrados con el fútbol dice Uruguay siendo un país tan pequeño cómo pueden salir tantos deportistas tantos futbolistas de nivel de nivel pues es la buena planificación para escoger a los chicos así es ellos planifican todo planifican eso ahora yo lo que a veces pienso ¿no? ¿por qué no lo hacemos acá en el Perú? ¿qué crees que falta para hacer eso? Andrés bueno conocer también el tema buscar cómo hacerlo buscar las personas que sepan ese manejo ¿no? de cómo captar esa gente a ver Andrés dime cuántos jugadores hay en una sub 15 una sub 17 una sub 20 que sean de provincia desconozco claro eso ¿por qué la empresa privada las mineras por ejemplo que tienen recursos otras empresas no captan a esos chicos que están allá en el interior Andahuay Las Bambas por ejemplo o en Arequipa o en Ancash en el lado de ¿cómo se llama? de San Marco Huari que ahí está la mina Antamina ¿no? que ellos pueden apoyar y esos chicos captarlos hacerle hacerle su su seguimiento y que esos chicos vayan aprendiendo obviamente llevar a profesores ¿no? para que les enseñen a capacitar a esa gente y de ahí sacar jugadores no para Ancash también sino para claro por eso yo digo antes estaba Olachea de Ica Rebata de Chincha de Chincha este Mendoza de Ica había jugadores venían jugadores que venían de provincia claro de Chincha ¿cuánto han venido? todo el sur Chico Chincha Ica Pisco de Pisco entonces ¿por qué se ha perdido un poco no hay ese tipo ¿por qué no invierten? por ejemplo ¿por qué uno tratar de decirle a las empresas privadas que apoyen un programa este tipo? entonces el Perú necesita yo conversaba con gente allá y ellos conocen el tema me dijeron ¿por qué una 15 una 17 hace tiempo no son protagonistas? creo que me dijo creo que cuando después del 2007 que fue la última conguré de ahí no han tenido estos no han tenido resultados claro es que los procesos los interrumpen ¿no? los interrumpen y entonces no están creyendo en el proceso Chevo a raíz de lo que está pasando no podemos dejar de preguntarte a ti arquero y los arqueros hoy están teniendo el protagonismo mira este chico Cárcel en el Melgar mira nuestro chico Galece ¿qué te que te ¿qué puedes decirnos al respecto? que están saliendo chicos en el caso de Galece en el caso de Cácer bueno ya se sabe porque ya tienen proceso ya tienen tiempo pero hay un chico de Arabia creo que está en la alianza en la alianza Campos también que está siguiendo a los chicos arqueros tú de todo el fútbol peruano a mí me hicieron una pregunta me dice ¿usted quién pondría a Sarabia o al chico Campos? yo le digo cualquier de los dos le digo quien debe estar más contento es Sarabia Salima que tienen dos buenos arqueros eso es verdad hay una muy buena competencia pero por supuesto que sí el otro Sarabia puede ser menor Campos es mayor que él que también hay un chiquito que está también en UCB grados creo viene tapando hace mucho tiempo bien Cristal lo dejó el chico de Cristal Duarte también tú has seguido a los arqueros y cómo ves hay mucho más más arqueros que en tus tiempos claro había otro arquero que no estaba en Ayacucho Lozano algo así que también yo lo vengo siguiendo y es buen portero entonces el Perú sí lo sabe y lo más interesante acá el chico tiene las condiciones pero ¿quién lo maneja también? el preparado de arquero claro ellos también son responsables cuéntame Che Vito y el momento de estos chicos ¿ha cambiado mucho la preparación de arquero cuando tú tapabas con esta? ah claro la técnica la técnica ahora trabajan con más técnica ¿no? hace mucho trabajo con los pies que el arquero tiene que ser también el último hombre se le llama que está jugando pero está mirando todo antes no yo agarraba la pelota y la tiraba arriba y vayan a buscar a los picapiedras claro yo tenía bueno yo tenía fuerza acá en la pelota pasaba el medio campo hasta el otro lado y lo otro era que yo era más preciso con la mano que con los pies ¿sí? mira que es una mano seguro de pequeño usabas onda compadre y matabas pájaras mira ahora Cáceda Cáceda te maneja las manos y te maneja los pies que bueno hay ese tipo de cosas que ha ayudado a la modernización de como los arqueros deben ser un atacante más porque los equipos los equipos empiezan de estar jugando ahora por eso llámese los equipos de Guardiola el de Xavi quiere que del arquero salga el juego bien ¿qué piensas de eso? claro y las reglas han cambiado antes tú agarrabas y la echabas y la agarrabas y empiezas el juego agilización dice hay que darle más fluidez al juego entonces todas esas cosas están cambiando por eso que el arquero se ve en la obligación de mejorar la parte técnica con el pie no solamente para pelota parada pero ayer estamos ganando en mis tiempos estamos ganando uno a cero yo me caí te quedabas con la pelota a dormir 10 minutos chavo párate que te vas a patear la movías claro entonces mira cómo va cambiando y eso bueno eso te hace ágil también al juego claro y lo del mundial chevito lo del mundial también mira otra vez los arqueros como protagonistas los chicos de nosotros tuvieron que patear fallamos y los arqueros contrarios salen de figura ¿qué me puedes decir de ese chico que empezaba a ser payasadas en el arco? ahora ya no bueno estaba permitido estaba a las 48 horas se eliminó eso porque es tomado como distracción bueno pero a ver si se le permite el arquero es el que menos el que menos posibilidad tiene de atajar un penal eso es verdad pero tú te acuerdas chevo cuando cuando los atacantes iban a patear un penal y hacían la parada y todo y el arquero decía que no y por eso le dieron a los arqueros el jugador tiene que venir directo y patear así es entonces ahora también el arquero no podría hacer eso para estar en igualdad de condiciones eso lo hacían los brasileños acuérdate la paradinha ahora le han hecho la saltadinha ahorita que vienen saltan y están golpeando eso lo hace Ruidia lo hace muy bien la saltadinha y la levanta y esa paradinha ¿sabes quién lo hacía? Ravelo Ravelo Frey Ravelo nadie le podía atajar un penal a Ravelo ¿y tú eras de atajar penales yo le atajé un claro ¿tú eras de atajar penales? yo en el año 7-4 cuando ascendió un guaral a la profesional yo atajé 14 penales muy pocos se acuerdan acá no, no tienes que decirlo ahora tienes que desarchivar los papeles ahora no todo está en la computadora 14 penales entonces ya cuando luego ya pasando el tiempo yo seguía atajando penales y no solamente a nivel nacional internacional también y yo me acuerdo cuando llegué a la U este bueno Ravelo ya se conocía que que se paraba ¿no? de penales claro nunca falló y me tocó un clásico me acuerdo en sur o sea para la tribuna de la alianza ¿no? entonces todo el mundo contento que lo Ravelo era y justo lo veía pues este sur comando sur y yo y me acuerdo que mi equipo estaba culicic culicic entonces todo fuera del área y el hábito pita entonces cuando yo me quedé parado yo no me moví para nada y Ravelo me esperaba yo vi que corría y me veía porque yo no me movía y me amara y me la tiró a un lado y se la atajo agarré la pelota porque vi un motivo y la agarré y yo contento y el hábito dijo repite culicic se había metido en la repetición en la repetición me fui a la avenida del equipo y de la nueva boca le habías dicho que tapa el culicic culicic que has hecho todo el mundo culicic claro invasión de campo había en ese tiempo invasión de cambio de campo ahora es ahora la técnica es que un arquero mínimo tiene que tener un pie pisando la línea claro porque si no también lo o sea la línea tiene que estar pero tampoco lo puede estar claro cuéntanos Chevito aparte del fútbol tú has hecho otras cosas también hemos tenido algunos compañeros que todos han incursionado en diferentes cosas bailar ¿qué tal eres para el baile? ¿de qué? algunos hemos incursionado yo también incursioné en el baile otros incursionaron en combate combate no ha sido no, no, no yo hago gimnasio gimnasio te gusta mucho gimnasio te mantienes muy bien Chevo bueno lo que pasa que de verdad a mí me ha quedado siempre yo siempre desde chico me ha gustado estar haciendo ejercicio yo he sido atleta fui campeón de salto alto salto largo natación a salto también a salto también y eso eso me queda a uno le queda ese ya como un hábito ¿no? los años pasan dejé el fútbol pero continúo continúo y bueno voy al gimnasio todos los días que es una buena terapia para una persona que ya tiene más de 60 años por supuesto que sí pero siempre juegas tu partidito ¿no? porque yo tenía oportunidad de jugar contigo hemos ido a los partidos de exhibición y estás pero intacto así es bueno eso es lo que nos queda que queremos jugar nos invitan a partidos de exhibición y bueno ahí estamos ¿no? deleitando a la gente yo como te decía a la hora de la presentación admirador número uno de ustedes de esa promoción y imagínate cuando me hace la invitación don Héctor me dice hay un partido en tal sitio yo ni pregunto a dónde es ya quiero ir corriendo porque imagínate jugar con mis ídolos lo veo a Maestro Germán Leguía Rubén Díaz Chevo Casuso Héctor Zumpitá Eduardo Malasque Reina imagínate yo con que me ponga aunque sea a recoger pelotas soy súper feliz súper feliz entonces es un privilegio realmente que me da ahora los partidos de exhibición claro los vi por la televisión ahora puedo compartir qué bueno a mí también me tocó por ejemplo terminamos ya mi participación digamos jugando el fútbol y después Chupitá me llama y me dice sabes que hay un partido en Huancayo hay en Juliaca hay en Puno hay en Huaraz vas a alternar con Orlando La Torre con Rafael Risco México Cegarra Cachorro Castañeda caramba si vamos porque Rubio no puede porque está trabajando así que integrarme a los del 70 entonces jugar con ellos bueno tú lo veías por televisión y jugar con ellos del 70 con quien jugaste Chevo a quien alcanzaste a don Héctor no contra ellos jugué contra ellos en la primera ya aparecías ya claro cuando llegué a la profesional contra quien jugué contra Orlando La Torre contra Chupitá que estaba en la U con Alberto Gallardo con Alberto 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 en Guaralme hizo un gol que venía de Palmeiras y Alberto tenía un me acuerdo que vivo andando 2-0 y él me hace el 2-1 llegó a la esquina casi parecido como el que le hace el gol al 70 a Argentina no no le hace la pelota le salta por acá le hace por el mismo palo igualito me la hizo cuando felizmente después que reaccioné felizmente que no puse la mano porque me la iba a romper contra los palos me la iba a dejar así que duro le pegaba dice no fuerte fuerte Alberto caramba entonces con ellos tuve la oportunidad de jugar mira con Julio Meléndez con Julio Meléndez Julio Meléndez en Defensor Lima en donde no él estaba me acuerdo estaba en el Chalaco ya estaba en Chalaco o Torino Sartor o Torino Sartor y con gente gente que uno lo había admirado como te digo antes tú pagabas tus 50 centavos y tu televisor que era muy raro que televisen fútbol en el Perú a nivel a nivel Copa del Mundo sí pero Copa América esas cosas había que escucharlas por radio claro entonces todas esas cosas me sirvió la oportunidad que me dio el fútbol de ver ir a la final de mi carrera Andrés invitarme la la Federación Norteamericana ir a Estados Unidos a jugar el resto la leyenda de América con el resto del mundo y jugar contra Pat Jenison del Irlandés Beckenbauer Bobby Shalto del 66 jugar contra Platini Paolo Rossi mira esa gente imagínate qué linda y mi equipo estaba Rivelino Edu Figueroa Caselli ¿Por Perú fuiste tú y Chumpi o tú nomás? No Chumpi no tú Héctor a mí nomás me ayudaron y bueno pues contentísimo por eso que lo tengo un recuerdo pero inolvidable tengo las páginas porque a veces eso nos hace vivir no hace recordar no hace claro eso es vida para uno qué lindo Chevito vamos a hacer un corte y regresamos a seguir escuchando tan lindas anécdotas ¿Por qué? Con un ¿Por qué? 1 2 2 2 Bueno, Chavito, regresamos acá con tantas anécdotas tan lindas. Bueno, cuéntanos ese partido que eran de los pocos que se pasaban en la televisión cuando Perú estaba preparando para ir al Mundial de España en 82 y ustedes hicieron una parada en Nueva York y jugaron contra Cosmo. Bueno, ya habían programado esos partidos amistosos. Llegamos a Nueva York, me acuerdo que llegamos a Nueva York y el clima estaba cambiando, porque me acuerdo que era abril ya estaba cambiando, ya el frío está pasando y me acuerdo que le decían a Mifel, desde acá le decían ¡No, Mifel, ya está pasando el frío! Y llevaron... ¡Manga corta! ¡Manga corta! Y después terminaron... Y después, no, es que cuando entrenamos en el James Stadium, ¿no? Cuando entrenamos ahí, en... Taino y Vierce, ¿no es cierto? Sí. Ya, entrenamos, hacía calor. Hacía calor. Pero al día siguiente ya vino un viento... Bajó la temperatura. ...comenzó la temperatura ahí. Ya comenzó a... Y los peruanos estaban... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Este... Medias. Medias. Ya pues así que se colocaron las medias para jugar. Las medias. Las medias. Medias de fútbol. Se las colocaron, se las colocaron y entraron a jugar. Pero la temperatura... Era muy baja. No, es baja, pero yo no lo estaba acostumbrado. Y más aún, el piso también. El piso no ayudaba en nada, porque era... No es como el sintético de ahora. La OTAN. Ahí era como un jeve. Claro, y se frisaba. Es más, hasta ahora me acuerdo que a Uribe le di mi guante. Mi guante de... De tapar. Toma, porque sentía frío, congelado la mano. Y después se armó la bronca. La bronca. Cuéntanos de la bronca. ¿Dónde estabas tú, de la bronca? No, este... Hasta ahorita te estaba tratando de ubicar en la cama y no te vea dónde está el jeve. No, cuando empezó la bronca vi a Jaime Marte, que... Su manito. Su manito izquierda. Y la derecha estaba en la tribuna. Oye, pero esa fue una gresca, ¿eh? Una gresca y hiermo. Y hiermo la rosa. Y hiermo la rosa del mar. Estaba separando, mi Dios. No, estaba separando. Y como que se embaró, parece que le cayó algo por atrás. Que se embaró. Y cuando se la fue encima, volteó. Y estaba chinala, chinala. Y le dijo así, tranquilo, tranquilo. Y después veo que a Ramón Quiroga lo estaban cuñando dentro del arco. ¿No? A Ramón acá tenía... Bueno, acá tú sabes que su voz de gallo, ¿no? No le valió nada. No le valió nada. Yo lo veo que lo estaban cuñando dentro del arco. Supongo que estaba congelada con el frío. Y mi tío en panadero. En panadero. Repartiendo. El panadero también estaba congelado. Estaba congelado. Claro. Todos nos fue en contra. Sí. Todos nos fue en contra. Pero este... Ya después se pasivó. El caso de, ¿cómo se llama? Del central este que era, creo, dueño del cómo... Chinaglia. Chinaglia. Eh, frenó. No, Chinaglia era... No campeaba. Pero él frenaba. Pero era grandote. Bueno, se paró y ya después siguió el partido, ¿no? Y bueno, nos golearon. Entonces, me acuerdo que yo llamaba a Lima. Decía que acá el resultado, pues, ha sido... Claro. Por supuesto, mal llevado el que por acá. Quería que nos regrese. Recién empezamos. Si decían, si recién en la práctica estamos 7-0, en el Mundial nos van a matar. Claro. Sí. Después llegamos a España, que España era el centro de toda Europa. Y ya comenzó la gira, ¿no? Comenzamos a... Fuimos a... a Fiorense. Le ganamos a Fiorentina. Regresamos a Milán. Ganamos los partidos. Fuimos a Argelia. Empatamos 1-1 con gol de cuenta. Y ahí tuvimos una pérdida, ¿no? La rojita. La rojita se lo lesionó. Sí, sí, sí. Y quedó fuera. Los campos muy malos en Argelia. Sí. Después ya regresamos nuevamente a Madrid. Jugamos con La Coruña, que ahí era el... Fuimos a España... Perdón, a Francia. El Parque de los Príncipes. Ese fue el baile. Ese es uno de los mejores partidos que he visto. Bueno, uno, ¿no? Porque uno amistoso, digamos. Pero... Pero... ¿Cómo se manejó el partido? ¿Cómo jugaron? Con Cueto. Uribe. Con Malasque. Con Leguía. ¿Cómo tocaba la pelota? Se chocaron dos de la misma escuela. Perú y... Acuérdate que Francia era un país que jugaba como sudamericano. Sí. Tenía a China... Tenía este, perdón. Platinés. Tireses. A Platinés. Claro. Bueno, tocaban, ¿no? Entonces iba y vuelta. Pero Perú... No le prestaba la pelota, ¿no? Nada. La tocaban. Yo me acuerdo que Cueto hacía... Te la daban y hacía... Venía la pelota y Cueto no sé cómo hacía. ¡Pum! Se la daba a la guía. Y el francés se avivó, ¿no? Dijo, esta me va a hacer otra. Le vino y le hizo así. Y el francés fue para allá y él la paró acá. Se la tenía para acá. Y la dio para acá. Eso está en la televisión, ¿no? Y eso, bueno, a uno lo deja pues con esa vivencia, ¿no? Y estaba también Juan Carlos Oblita. Sus últimos años estaba, ¿no? Y Juan Carlos mete el gol allá en Francia. Claro, Juan Carlos estaba en Cerecien. Cerecien de Bélgica, ¿no? Él hizo el primer gol y se lo anularon. Se lo anularon. Hizo el segundo parecido y ya qué iba a hacer. Ya qué iba a anular. Eso no tenía que hacer, ¿no? Y me acuerdo que la gente de Francia lo aplaudió. Yo no sé si es muy común eso para ellos, pero la gente de Francia. Y después fuimos a Hungría y le ganamos a los húngaros. A los húngaros también. Germán hizo buenos goles, ¿eh? Ojo ya. Sí, Germán. Se le valió, creo, para irse al Elche, ¿no? Al Elche de España, ¿no? Sí, España, sí, claro. Y, Chevito, estábamos hablando también con los compañeros, los grupos. ¿Cómo eran los grupos en esos tiempos de la selección? ¿Cómo se llevaban? ¿Había muy marcado que el grupo de Alianza, el grupo de la U, el grupo de la U, quizás? ¿O siempre había una comunidad? Los grupos siempre estaban marcados. En Alianza estaba José, estaba Cueto, estaba Guillermo, estaba Olachea. Salvador, Salguera, acuérdate. Duarte. Duarte, ¿no? Y en el otro lado, bueno, yo estaba con Gastulito. ¿En la U? La U, claro. Tú, Gastul, Germán. Sí, Germán, claro. Pero no es que nos separamos, no. Nos separamos porque somos de yo estoy en la U, no. Pero sí, en el almuerzo, en el desayuno, todos nos juntamos. La Hora del Juego era un grupo muy unido. Por eso que se logró los objetivos, ¿no? Pero es que sí. Claro, porque... Esa es una de las cosas positivas que hizo Gareca. Juntar a todos, mirar el propósito. Claro. De a dónde podían llegar. Y yo me acuerdo, o sea, fue específico en ver cómo trabajaba Gareca en ese sentido, ¿no? Gareca trabajó muy bien la parte psicológica. En el caso de Cuea, por ejemplo. Teníamos en ese tiempo, ¿ustedes tenían un jugador así que necesitaba que el técnico esté hablando con él y eso? No, porque tiene... Bueno, lo que pasa es que éramos gente ya más cuajada, gente ya más madura en el sentido de que... Más responsable, ¿puede ser? Ya estaban jugando en el exterior, como el caso de Velázquez, Cueto, las chicas jugaban en... ¿En Colombia? Claro, en Colombia. Entonces, Navarro también estaba en Colombia, Malasque estaba en Colombia. ¿Julio César estaba en Italia o todavía no? No, él va después del Mundial. Claro, claro, después del Mundial. Y, este, todas esas cosas ayudó en ese sentido. Entonces, en el caso, como digo, de Gareca, Gareca manejó bien, hizo creer que Perú, que los jugadores podían. Y el resultado para Rusia, a pesar de algunas cosas que dice que nos ayudó, yo creo que Perú se recuperó, porque después de mucho tiempo Perú le ganó, acuérdense, ganó a Colombia allá, le ganó a Ecuador, le ganó a Paraguay. Porque, este, tuvo resultados muy importantes, ¿no? Entonces, el Perú tuvo una clasificación justa y merecía. ¿Qué piensas? ¿Qué visoras para este futuro, para el Perú? Tú dices, ahora la llegada del Cabezón, ¿qué te genera? Yo creo que el Cabezón, bueno, definitivamente lo que conocemos a Cabezón, que él va a poner todo en su parte, pero la tiene difícil. Porque va a tener que cuajar todos esos jugadores, esos nuevos valores que hay. Reemplazar a Paolo, reemplazar a Farfán, es bien difícil. Es bien difícil, yo creo que te digo. Pero nosotros, Chevito, como ex seleccionados, ex futbolistas, tú sabes que cuando viene un nuevo entrenador, se abren nuevamente las expectativas para los jugadores que no han sido tomados en cuenta. Yo creo que es un buen momento para que aparezcan otros chicos. Así es, sí. Yo creo que él también, eso le va a jugar a favor. Hoy mira cómo está la campaña que está haciendo Melgar. Claro. De ahí de ese equipo tienen que haber, tranquilamente, van a haber convocado dos, tres chicos. Claro. ¿No? Claro. Por eso hay una cosa que también valoro lo que dijo Areca, ¿no? Váyanse afuera. Afuera, ¿qué hay? Más tranquilidad. Físicamente vas a andar bien. Allá no hay que salgo a tal hora. Son mejores torneos. Te disciplinas y vienes acá. Y no solamente lo ha dicho Gareca, lo ha dicho Pizarro también. ¿No? Lo ha dicho, lo ha hecho. Claro, lo ha dicho. Claro, esos chicos, para tener tanto éxito en Europa, es porque... Ahí está Pizarro, lo ha dicho. Claro. Entonces ha coincidido con Gareca. Y esto es un llamado a atención a los chicos que están acá. Jueguen bien y vayan. Claro. Véndanlo. Porque después, aparte que van ustedes a invertir en menores, sáquenlo, que jueguen acá. De repente hay una Copa Libertadores y véndanlo. ¿No? Vendan afuera y eso va a traer éxito, ¿no es cierto? Eso va a traer éxito. Pero eso de vender también, Chevito, ¿no te parece que no es vender por vender? Ah, no, tampoco. Los mercados donde han ido los chicos anteriormente, era muy complicado ir a jugar a Europa si no ibas a un Mundial. Claro. Estos chicos fueron a un Mundial y han sido ubicados en plazas que yo creo que no es la mejor para ellos, ¿no? Yo me hubiera gustado ver a un Cueva en la Liga Española. Carrillo tendría que estar jugando una Liga Italiana, una Liga Inglesa. Ya estuvo en Inglaterra, pero con mayor éxito yo creo, ¿no? Pero no olvidemos que Cueva estuvo en España. Sí. Oreja Flores estuvo en España. Pero le faltaba esa madurez después del Mundial. Después del Mundial, ¿no? Yo digo, después que asistieron al Mundial, ellos tenían un mejor presente, donde podían haber sido mejor ubicados. Claro. ¿No? Pero hay una cosa, por ejemplo, yo para vender a un jugador, ¿qué es lo que significa? Que también el equipo se vaya a una Copa Libertadores o a una Sudamericana. ¿Hace qué tiempo Perú no hace una buena actuación? ¿Es una Libertadores o una Sudamericana? A excepción de Mergara, atrás. En la primera rueda nos caemos de afuera, ¿no? Eso. ¿Y qué significa eso? Que los clubes, Andrés, tienen que mirar, enfocar menores. Tener un comando técnico para menores. Busquen, busquen lo que cosa es inversión. Inviertan ahí y que en el mediano y largo plazo van a tener. Hacen ese jugador, lo forman y después los venden. Es la única manera. Sí, pero no piensan así. No piensan así. Si invierten en el chico hoy y ya mañana quieren empezar a ver los frutos y eso es imposible, ¿no? Así es. Pero bueno, esperemos que nuestras autoridades y ahora que está Juancito, que es un muchacho que sabe trabajar con menores, pues empiece a exigir a los clubes que tengan mejores divisiones menores. Claro. Mejores torneos. Si el torneo, mira, es la realidad de nuestro fútbol porque lo decíamos muchos, la selección era una isla con lo que es nuestro torneo, ¿no? Los jugadores que venían a la selección eran los que venían de afuera. Claro. Porque acá el campeonato local era muy malo. Entonces hay que mejorar el campeonato de acá, yo creo. Definitivamente. Mejorar el campeonato de menores y luego el de mayores también. ¿No crees que el de menores está mal? No, no, el de mayores también. Es que si el de mayores está mal, el de menores con mucho mayor razón. Ni hablar, claro. Tienen que mejorar el de mayores, tienen que darle mayores oportunidades al valor nacional. No pueden atraer unos jugadores, yo creo, traer jugadores mayores que no aporten nada y quitándole oportunidades a unos jovencitos que pueden tener esas oportunidades de jugar. Traen jugadores recorridos y vienen a hacer carreras. Así es. Igual que los técnicos. Yo también he sido un jugador que fui maduro, se llama Bolivia, 32 años. Aporté, fui campeón. Pero fui a aportar, claro. No estamos en contra de la edad, sino que estamos de acuerdo que tiene que venir una persona a aportar. Así es. Porque, bueno, cuando a mí me ha tocado emigrar y me ha tocado sentarme, al año siguiente dice, te tienes que ir, ¿no? Porque si eres extranjero, tú tienes que venir acá a jugar. Así es. Pero acá vienen y los extranjeros están sentados. Eso no es ningún aporte. No hay ningún aporte, por supuesto. ¿No es cierto? Y le va quitando lugar al otro. Todo el mundo dice, fracasó y te regresan. Pero acá no regresamos a nadie porque sale de, si viene para la O, no juega en la O, termina jugando en el Ayacucho. Y no juega en el Ayacucho, termina jugando en el Huancayo. Y así se da vuelta sin destacar. Bueno, hay que, como dicen, hay que variar, hay que reestructurar el fútbol. Con, digamos, con bases más radicales en ese sentido. Y esperemos que la federación busque el camino adecuado y que en los próximos años tengamos un mejor fútbol con unas mejores reglas. Y ustedes, Cevito, como promoción, siempre se juntan, alternan. ¿Cómo ven esto del fútbol? Ustedes serían muy importantes, yo creo, para ayudar a que esto mejore. ¿No se han contactado? Juan Carlos es director general de fútbol. Seguramente, yo creo que Juan Carlos... Yo creo que el aporte de ustedes sería muy bueno. Claro, Andrés, yo creo que Juan Carlos es un tipo muy inteligente, un tipo que debe saber el hecho de nuevamente estar ahí, ¿no? Lo ha hecho conocer, conocer ya cómo se podría hacer, qué es lo que tendríamos que hacer. Tal vez gente de experiencia, gente que te maneja, gente que... Como dicen, ¿no? Cuatro jóvenes mejor que dos. Y en este caso, nosotros, ex futbolistas, ¿no? Tenemos un plus por encima de otras personas, ¿no? Hemos jugado, conocemos el olor del camarín, conocemos el olor del gras, hemos convivido con eso. Y aparte se han capacitado. Claro, se han capacitado. Con eso no te estoy diciendo que somos... No, 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 no. Porque también hay gente que de repente ha jugado fútbol matado, porque conoce también. Claro. Pero tenemos eso, podemos aportar. Mucho, mucho. Y hay otra cosa, Andrés, otra cosa importante, que no solamente también depende de la federación. Depende del gobierno central. Ministerio de Educación y PDE. El IPD, ¿qué trabajo hace hace ese tiempo? Nada. No hay nada. No hay nada. No solamente hablemos de fútbol, bóligo, básquet, el básquet tiene disfunción ya. Esperan que venga la medalla para después ofrecer todo. Esa chica que es la atleta. La atleta, la atleta que ha tenido que poner hasta su dinero para comprarse. No es así. Claro. ¿Por qué no tenemos nosotros un poquito de cabeza? ¿Sabes qué? El deporte es inversión. ¿Por qué? Hablemos de deporte, ¿no? En lo que cosa es el Estado. El Estado, ¿qué es lo que hace? Entonces, ayuda, invierte, invierte en chicos, ¿no es cierto? Le da, ¿qué es lo que hace el deporte? Salud. Y si está bien de salud, ¿no? Si está bien de salud, ¿va a ir a un hospital o no? No va a ir. Si está bien de salud, se va a correr acá, se va a estar llenando los hospitales. Y eso no piensan. Entonces, hay que colocar, todo va por el ministerio de educación. El ministerio de educación tiene, abajo tiene el IPD. Entonces, el gobierno tiene que darle una cantidad de dinero para que lo maneje. Educación se lo da el IPD y el IPD en todo el Perú. Para colores y campeonatos. Los campeonatos. Los interescolares. Interescolares. Mejorar los campos de fútbol, porque son... Estamos hablando de Lima nomás, pero en provincia los campos están abandonados. Si tienen locales del IPD. Abandonados. Esos son del Estado. Abandonados los baños. Bueno, yo he ido, yo he visto algo que están abandonados. Cuando pueden invertir, eso es una inversión. Entonces, hay tantas cosas que hacer. Una inversión obligatoria, ¿no? Por supuesto que sí. Porque tenemos que... Hay que esperar que llegue un buen alcalde, que el alcalde con el presupuesto haga... Tampoco eso, ¿no? No, no es eso, pero hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Vamos a un corte, Chevito, y seguimos, que esto se está poniendo bueno. Salud, Chevo. Salud, me has cambiado de copa. No, ese es la misma. Vinito, vino es vida, ¿no? Vine es vino. Listo, regresamos, Chevito. Nos fuimos con un salud y regresamos con otro salud. Salud. Chevito, cuéntanos de todas esas anécdotas que han pasado ustedes en esas giras, en esos viajes. Acá también, después de que dejaste de jugar, hemos tenido oportunidad de compartir giras, ¿verdad? Cuenta esa, cuenta que esa es buena. No, yo me acuerdo que el nieto de la tía Margarita, este... ¿Mi nombre? César. César. César, pues. Me llama, me dice, ahí va a un partido en Chimbote. Sí, man. Adentro de Chimbote, a dos horas de Chimbote. Entrando a Chimbote nos dice César. ¿A quiénes van a ir? No, van Juan U y Alianza. Por Alianza va a ir Gualdir. Canco. Campo, este... Canco, Saavedra. Saavedra. ¿Cómo se llama? Saavedra, ¿no? Saavedra, Basombrío. Ah, Basombrío. Y por la U, bueno. Estaba Chevo. Yo, él. Ah, y estaba el arqueo también Mendoza, Mauricio. Ah, Mendoza, Mauricio. Mauricio, claro. Bueno, y fuimos. De la U, estamos yo. Acuérdate, el micro, ¿qué tal vez? Estaba Carti también, ¿no? ¿Ah? Carti lo llevamos también. Claro. Carti, sí. El micro lo tomamos en Plaza Norte. Claro, yo venía de otro lado. Claro. Y yo y Gualdir veníamos de otro lado. Claro. Y nos esperaron y nos fuimos, pues. ¿Te acuerdas? En Plaza Norte. Entonces, ¿cómo? A Chimbote en este micro, sí. Es una tontería. No querías. Acuérdate, en micro. Y el chofer dijo, no se preocupe, yo coloco de 16 a 12 de Chimbote. Vamos, pues. Me acuerdo que César nos dijo, ¿sabes qué? Tomo el dinero y la diferencia nos van a dar. Ahí, ¿no es cierto? Sí. Pucha, qué pedo. ¿Te acuerdas? O sea, me colgamos a Chimbote. Tenimos la... Aquí nomás, aquí nomás decía el chino. Sí, no, pero en Chimbote nos fuimos como para Huaraz, ¿no? Sí. Y preguntamos por dónde queda la ciudad y a la gente que estaba de madrugada decíamos, no, de aquí a una hora y media quedan. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Eran las dos de la mañana y media, ¿no? Y tú sabes que allá en provincia, pues, la gente se levanta temprano para ir al campo, ¿no? Señores, esa ciudad, no me acuerdo cómo era hasta ahora, pero... Carabamba, no era como... No, sigue nomás, sigue dos horas. Y de tanto a preguntar, nosotros nos quedamos dormidos. El chofer no podía quedar dormido. El chofer te lo único que hacía es, váyase de frente y cagar el camino. ¿Te acuerdas qué es? Claro. Sigue todo el camino. Bueno, no hemos despertado a las 5 y cuarto que ya era amanecida y en la sierra amanece. Y me acuerdo cuando hemos volteado, estábamos... Arriba. Estábamos como a 3.000 metros. Pero casi no hemos matado. Era hasta que ese carro murió. Y el chofer decía, pero... No había dormido. No había dormido. Pero sí, 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 manejando. Hasta que llegamos, me acuerdo, a un pueblo le dijimos, por ese distrito. No, no, van a llegar a dos horas. Cuando vemos... Imagina, de aquí salíamos... De aquí salimos a las noches. Siete de la noche. Allá eran... Siete de las... Seis de la mañana y todavía no llegamos. No. Hemos ido como a las 10 de la mañana. ¿Acuerdas? Más todavía. ¿Ya? Y el partido fue en la tarde. El partido fue a las 4. A las 4, ¿no? Y teníamos que volvernos. Y cuando... Le dice, tome su dinero, nos pagaron. Nos pagaron. Pero a mí me... Eso es lo más lindo. A mí me tocó uno falso. Y a mí me tocó los ocho... La ocho, vi este falso. Mira, de pasar toda esa tontería de viaje. Y después, ¿sabes cómo me doy cuenta? Este... Eso llegó a Chimbote. Digo, yo no hago lo mismo. Entonces me salgo y me quiero ir en... En bus. ¿No? Voy a comprar mi pasaje. Pues, amo, no te pases, fe. ¿Cómo no me pases qué? Este es falso. ¿Cómo me hace falso? Le digo, si me dan ahorita... Este es falso. ¿Táelo todo? Oye, sacó todo lo que me habían pagado. Todos falsos. A mí me tocó uno. A él le tocó uno. A otro le tocó cuatro. A mí todos. Todos falsos, hermano. Pero lo que me acosté antes es que cuando... Cuando le dijimos al chofer, ¿sabes qué? Vamos a venir nuevamente por ahí. Gualdí dijo no. Yo me fui con Gualdípe. Después la gente dijo no. Es que el precipicio... Bueno, ¿cómo hacemos? Váyanse dos horas y media para allá. Y ahí van a encontrar un río. Y de ahí... Así que nos fuimos en el micro. Así nos fuimos. Y aparecimos en Uchiza. ¿Ajuerdan o no? Sí. Vino un barco, un barco, perdón, una lancha y subimos el micro y nos pasó al otro lado. ¿No? Sí. Yo tenía, yo tengo... Bueno, ahí tengo el chip que me acuerdo que yo lo filmamos que estábamos bailando ahí en el barquito. En la lancha y también. Bueno, llegamos al otro lado y al otro lado había pista. Y de ahí nos fuimos a Tingo María, ¿no? Sí. Imagina, aparecimos en Tingo María. Sí, fue un viaje. Y todavía cabeceados. Billetes todos falsos. Todos billetes falsos. Cuando llamamos al tipo para decirle, el hombre estaba metido medio en la iglesia. No, que... Oye, César también, pues no, es cristiano y todo. Es calmadito. César le dijo, no, ya, este... Si él ha hablado de mala fe. ¿Qué es de mala fe? Que me devuelan mi dinero, leo. Oye, voy a venir hasta acá porque tengo un sol. No, Alán, que mira, él es el que ahora es mala. Así que ya el señor se encargará de... El señor no, yo me voy a encargar de ese. Dime quién es. Pero bueno, son anécdotas que no. Bueno, a todos los que ahorita les pasa, ¿no? Sí. Pero ya después uno, como ahora, nos acordamos y nos reímos y nos sonreímos. No, no es fácil. No es fácil. Para mí una de las anécdotas que cuando yo las cuento, yo fui a mi casa y las conté de mi familia, se han matado de risa. Se han matado de risa, bueno, por lo que sucedió. Pero cuando le dije que estamos a tres mil metros, tres mil y pico de metros, ¿no? Sí. Un vasadir. Bueno. Y el tipo después, nosotros jugamos. Era un complejito de fulbito. Y el chofer que nos iba a regresar, estaba en un tomar y se mareó. Sí. Y ese era el que iba a manejar. Señor, no tome. No, no, yo así manejo mejor, dijo. No. Y eso fue el primero que yo, ¿por dónde agarro? Yo me fui para allá y yo me vine en bus. Claro. Sí, no. Y bueno, es parte de, a veces hemos tenido la oportunidad de gozar de ese tipo de anécdotas, que seguramente es la próxima. La próxima. Porque hemos ido a representar a diferentes sitios. Yo me acuerdo que hemos compartido, caramba. Hemos ido a jugar allá a Surquillo, a Comas. Un día me llevaron a Cañete. A Cañete. ¿Te acuerdas de Cañete? Sí, a Cañete. Ese buenota, de la Cañete. La de Cañete. Me voy con Chevo también. Nos llevan a representar un equipo, a la U. A la U. U Alianza. Y los de Alianza llegan a Gualdir y a quién más. A Gualdir solo. A Gualdir solo, no me acuerdo. Y después la U, oye, parece que eran hinchas de la U. Tú sabes que es Tierra de Lolo, pero. Entonces, pusieron un poco más y dijeron que vámonos dos. Chevo en el arco y yo adelante. Y nos vamos temprano, compadre. Vamos, que allá van a comer y después juegan. Ya vamos. Nos vamos para allá, llegamos a Cañete. El tipo, Gualdir, representa a toda su gente. Gualdir, pues. Y a Gualdir no le gusta perder. Todo, cuando se va al Clásico, hasta de mentira, nadie quiere perder. Entonces, Gualdir empezó a hacer su convocatoria. No, no seas malo. Ese es un panzoncito. Ese está panzón. Ese está pelado. Ese no, no, no. Compadre, búscate unos muchachos por tu barrio. Están más jóvenes que tú. Porque no quería perder. Entonces me dice, Nera, vamos al empate. No está bueno para que la gente no se divierta, no se vacile. Arreglando. Ya, Peneda, ya, ya, ya. Nosotros teníamos más chancados que él. Gente más veterana, más vieja que le corría. Nosotros estábamos peor. Empezamos a jugar y cuando el Nero se pone a jugar, este. ¿En serio? Oye, el arreglo que hemos hecho, en serio. Y pateaba de lejos y correteaba. No, quería hacer gole como loco. Ya comenzamos también. Pero para esto, antes del partido, nos habíamos puesto a comer la carapulcra con... ¿Sopa seca? Sopa seca. Sopa seca. El chejo. Dos dobles. Dos dobles. Lo citamos. El chejo estaba así. Pásame un saldero. Era un sitio que no tenía baño. Lo más cercano era una sequía. Entonces, entonces dijeron, dijeron, oye, ¿qué necesitan? En vez de decir, necesito una media, necesito un chorro. Un baño. No hay, le dijeron. No hay, le dijeron. Acá no hay. Cuando lo vea el chejo, que se va para atrás, se está viendo para atrás, se va para atrás. Chala, ¿no? Bastante. El chejo se pone a tapar un penal allá atrás. Chejo, ya vamos a jugar. Que pere, ese huevo. Piena como a comer. Cuando lo veo salir al chejo de la chala. Otra vez, creo que me acababa de sacar a la puente. Oye, a mí me daban pase y yo quería estirar la perra. Y estaba, ¡pum! Solo se caían. No. Una, el gula, me sacó la marca y pateo así, ¡pum! Sale. Y después, parecía que lo seguían porque un perro cruzó la cancha, ¿no? Un perro cruzó la cancha. No, esa fue buenota. Esa fue buenota, chejo, ¿eh? No, es muy buena, muy buena. Es eso, ¿no? Es eso, esa vivencia que uno tiene, que uno tiene, que uno tiene, la va aplamando cuando uno la encuentra, como ahora, en una reunión y que es divertido, la verdad que es divertido. Y así como ocurrió ahí, hemos ido a otros, ¿no? A otros eventos que nos invitan, empresas que nos invitan a ir a la granja. Y hacemos, la gente come, lo quiere comer, la gente se lo quiere llevar. No, es que nos vamos acordando de esos viajes. No, sí, sí, sí. Y también con Germán también, pero con Germán hemos ido también en el partido de decisión. Germán, a pesar de los años que tenemos encima, Germán mantiene su, ¿no? Germán, pues, no le quita la nota. ¿Cómo le digo, Germán? Germán, tú eras flojo antes, ahora es peor, ¿sabes? Sí, estábamos jugando un partido, nos llevan a una exhibición y estaba Chevo, Lucho Reina, Malasque, Germán Leguía y yo. Y el otro lado, pues, era la empresa que nos había llevado. Y de árbitro, una mujer. Pero era árbitro profesional. Profesional, la chica. ¿Cómo se llamaba? Era conocida. Sí, sí, sí. No, sí, después profesional. Y estábamos jugando, estábamos jugando y la chica, compadre, se pone a cobrarle a Germán, pensé que a Germán le gusta así. Y le empieza a cobrar hasta que lo termina expulsando. ¿Para qué le expulsó a Germán? Germán la mandó a cocinar. ¿Qué haces? Acabando, vente a cocinar. Pero como la gente había ido a ver a las estrellas, lo hicieron regresar. Toda la gente, no, 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 que regrese, la hicieron salir a la chica y tuvo que venir. Sí, pues sí, es una exhibición, ¿por qué te pones así? Pero no con el maestro, cosa seria, ¿no? Bueno, y también jugar hasta ahora, ¿no? Hace, creo, el año pasado, ¿no? Al palverano, jugar con cuento. Cuento, cosa seria, ¿no? Sí, sí. Con cuento. Está igualito, ¿no? O sea, su técnica está igualita. No, no, la técnica, ¿no? La gente que... Vamos acá, ¿cómo se va a conocer aquí? Acá en... ¿Cómo se llama? Acá por Surco, a finales, el que inauguró su escuela de fútbol. Oh, Pocholo. Pocholo. Como la gente iba. Dos veces que he ido, una jugué y la otra tuve de espectador. Lleno el... Por cuento. Por cuento. Y le sale a cuento la jugada. Le sale toda. No es que lo dejan jugar a cuento, sino que le sale la jugada. Sale, sale. Corre, ¿ah? Como... Corre, empieza a trotar al ritmo de la gente. Y eso, pues, este... Bueno, Pocholo, después del partido, muy agradecido, por supuesto, que... Pero la gente, ¿cómo? Tomándose fotos con... Ahí estaba Puchungo, estaba el Conejo, estaba este... El Pato. Claro, todo. El Puma. Entonces, todo eso atraen, ¿no? Atraen a la gente. Atraen. Y, bueno, yo también jugar contra Cueto. Contra Cueto y Cueto, el compañero, extraordinario. Sí, ¿no? Sí, sí. Uno de los mejores jugadores... Uno de los mejores compañeros que he tenido en la selección, porque yo jugué con él en la selección. Y este niño de rival también, que era más peligroso, ¿no? Sí, ¿no? Claro, claro. Y su carácter siempre así, poco hablar. Como el jugo soltito, tranquilito, ¿no? Sí. ¡Salud! Con el codito, con el codito. Con el codito, que le toca ya. Que ya le toca. El juguito. Qué buena, Chevito. Realmente, pues, es muy lindo tenerte acá en la casa. Te agradezco mucho que hayas venido. Mira, tenemos que conversar, pero, uh, cuánto. Anécdota con Marcos Calderón, anécdota con Tim, anécdota con... Mira, todo lo que has pasado tú, realmente, este, es para escarbar y sacar todo, todo, todo. Y eso que no hablo de tu prima. Todos los muchachos dirán, ¿y por qué le hablas tanto de su prima? No voy a revelar el secreto. No, 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 déjalo en la silla eléctrica. Para el siguiente episodio vamos a hablar de la prima de Chevo. ¿Por qué tanto la prima? La prima... ¿Le damos un adelantito o no? No, 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 está bien. Mejor déjalo ir ahí. Vamos a dejarlo ahí. La prima... ¿Cómo era, este...? ¿Por van? No, pero ¿qué era, este...? ¿Le gustaba el recto? Sí. ¿El boxeador? ¿El boxeador era, no? ¿Noqueaba, no? ¿Noqueaba? Ahí nomás la vamos a dejar para que la gente diga por qué, por qué. Magento, por favor, un presente para mi invitado de hoy. Chevito, con mucho cariño. Me parece tornero para que puedas preparar unos buenos picos sábados. Le agradezco. No, cabrón. ¿Qué poita diferencia? Che, vos has agarrado esa botella como la pelota en el mundial, ¿eh? Mira, no se suelta, no se caiga. No, no. Yo creo que, bueno, el pisco, el pisco peruano, ¿no? El pisco, ¿no? Y el pisco peruano, pues, está sindicando uno de los mejores, con esto se preparó uno de los mejores tragos del mundo, que se llama el pico sábado, ¿no? ¿No se ve? El pico sábado, sí. Claro, claro, eso lo tomé, lo tomé ahí en Francia, que ellos no sabían, claro. No lo cacheté. Lo preparó, ¿sabes qué? Mifflin. Mifflin. Mifflin lo preparó. Sí, el profe terrible, ¿no? Con lo cacheté. Eso es lo ideal para los hijos a hoy, por ejemplo. Sí. Exacto. Le agradezco. Gracias, Chevito. Gracias, Chevito. No, no, no. Súper feliz de tenerte acá en casa y tienes que regresar para que nos cuentes todas esas anécdotas cuando lo correteó el perro a, ¿cómo? A Guillermo La Rosa, a Velázquez. No, eso que te la cuente en el video. Cuando fue en Alemania, en Alemania. Muchas gracias, Chevito. No, no, no. Con tu casa, te agradezco muchísimo. Le agradezco a ti por esta diferencia y hasta en cualquier momento. Gracias, Chevito. Gracias, Chevito.